Sí, una colaboración. Vale. Bueno, lo primero, antes de valorar el partido, creo que el objetivo estaba cumplido. El objetivo era competir el partido hasta el final. Por supuesto que nos hubiese gustado mucho ganar de ser aquí a la de Mar en casa y perfecto, pero sabíamos que eso era imposible. Sabíamos que este partido, si llegábamos a competirle, era nuestro objetivo, lo hemos hecho, y al final no hemos podido llevarlo. Bueno, gran primera parte, lo hemos defendido bastante bien, obligados a bastantes cambios, con un buen balance, soportando la velocidad de ellos, solo encajando dos o tres goles de contraataque en la primera parte, rápidos, yo creo que ahí hemos mantenido el tipo y en la segunda parte hemos empezado muy bien. Ha habido ahí un pequeño punto de inflexión en la exclusión de Manolo y las cosas han empezado de otra manera. Con todo y con eso hemos empezado a coger el hilo de nuevo, ese cambio al 5-1 nos ha dado vida, nos ha dado aire, hemos recuperado dos o tres pelotas para ponernos otra vez un partido. Pero es cierto que el partido se decide en ataque con ellos las siete últimas acciones, las tomas casi uno contra uno. Quiero decir que al final estratégicamente el partido estaba, yo creo que tranquilo y dominado, tácticamente yo creo que hemos estado totalmente en partido y sabíamos las situaciones, estaban controladas defensivamente, pero no hemos podido soportar las seis o siete últimas embestidas de Acacio, un jugador que físicamente es muy excesivo y en el uno contra uno ha solventado los seis últimos ataques. Y así se ha ido el partido. Es una pena porque seguramente hemos tenido opciones de coger y van puntos aquí y seguramente también, pienso, es una opinión personal, creo que nos hubiésemos merecido alguna. Cuando has ido a salvo de la verdad al final del partido, te he detectado un gesto, comparado con un poco la cara, como diciendo eso, no me ha gustado mucho. No, bueno, qué pena, ¿no? Al final, sí, un poco de, qué lástima, bueno, se habla de la última acción, probablemente un pase atrás, ¿no? La interpretación del final, no, de la última jugada. Sabes que pasa que hemos tenido un partido de última acción en Santander, tenemos aquí un partido de última acción, bueno, al final, esto se decide por matices y es bueno también contar con los árbitros las acciones complicadas, ¿no? Yo aprendo, ellos también, siempre muy buenos. ¿Y cuando te has visto con cuatro goles de ventaja, has pensado, ¿podemos ganar? Cuando lo he visto con cuatro goles de ventaja, he pensado muchas veces que hemos perdido con cuatro y cinco goles de ventaja, sobre todo contra un grande. Bueno, sabíamos que íbamos a tener nuestros picos y nuestros valles en el partido de hoy. Yo creo que el equipo, mira, si algo se puede decir, de los chicos puede decir cualquier cosa, pero ya han jugado bien la balonmana, han jugado muy bien. Han defendido muy bien, han jugado muy bien. Y veré el análisis y te diré si acierto o no, o si creo que es verdad o no, antes de verlo, ¿no? Pero creo que la efectividad que a la puerta nos condena hoy. Es la opinión que me sacó hoy del partido, ¿no? Yo creo que después de llegar a situaciones claras de lanzamiento contra un equipo como este, que defiende como este y que te obliga a jugar al límite como este, sin cambios, solo con Adri, creo que nos condena eso. Igual luego veo el partido y te digo no, ¿no? Pero a priori me llevo esa impresión. Con Camino y con Álvaro hubiera sido otra cosa diferente, sobre todo en esos instantes de indecisión o de decisión no obligada. Decía un entrenador mío que se acaba de ir con lo que empieza por sí, por es que... No vale para nada en el deporte. Por lo que te haya sido la mejor primera parte desde que has regresado al Atlético de Madrid. Incluso de la temporada pasada. Una primera parte... Mira, cuando salimos en la primera parte, últimamente estamos bastante bien en las salidas. Los chicos están asimilando mucho. Hemos cambiado también la forma de preparar los partidos. Creo que lo estamos asimilando mejor. Creo que ellos enfocan mejor el partido al principio con las informaciones de ahora. Y salimos con la información completa y dada. No hay errores. No hay errores de bulto. Quiero decir, no hay errores de bulto como teníamos a lo mejor pérdidas sangrantes o faltas de concentración defensivas. Creo que estamos bastante... Nos anticipamos bastante defensivamente. Hoy ni siquiera hemos necesitado subir al 5-1 en la primera parte. Estábamos cómodos. Teníamos tiempo para hacer incluso tres cambios muchas veces. Siempre hacemos dos y uno si podemos hacerle. Bien. Yo creo que ha sido una primera parte muy buena, muy fluida, casi sin pérdidas, con una buena dinámica de balón. Que activo esa puerta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho. Por lo mismo, cuando llegas al descanso dices... No sé si vamos a poder aguantar este ritmo en la segunda. Sí, el discurso en el descanso ha sido... Oye, no penséis que esto está ganado ni que en esta dinámica vamos a ir hasta el final. Vamos a tener momentos muy malos y hay que salvar. Y hemos salido con todavía, yo creo, 5 minutos mejores. Pero es cierto que a partir de la exclusión de Manolo haya habido un cambio de mentalidad suya. O algo ha pasado en el partido. Que a nosotros nos ha costado más. También es verdad que el peso del ataque lo llevan cuatro jugadores. Que los 60 minutos se les hacen bastante largos. Y al final no nos olvidamos que afrontamos la última parte del partido con un jugador de 18 o 19 años. Que lleva la responsabilidad en defensa y en ataque. Que yo creo que se lo está ganando y que merece jugar estos partidos y los minutos buenos. Hoy Huerta ha respondido a pesar del horario. Si hubiese sido un sábado, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese, sí, sí. Pero es cierto. Es cierto que ha habido un muy muy buen ambiente. No sé, también estaba la televisión, se echaba por la liga. Pero es que hemos visto un buen espectáculo de balonmano. Yo creo que hoy la gente que ha venido a Huerta se puede ir contenta. Si venía a ver balonmano lo ha visto. Y si venía a ver un partido intenso lo ha visto. Si venía a ver un partido competido lo ha visto. Y con las espadas en todo lo alto hasta el minuto 29.50. Entonces yo creo que al final, menos la victoria, objetivo cumplido por todo. Ha dicho un nuevo cadenas que estratégica prácticamente ha sido superior a Recoletas. Pero que ha acabado decidiendo la superioridad física. ¿Nos suscribe? Bueno, pues muchas gracias. Eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo entre todos. Pero sí, es un poco lo que te he comentado al final. Que un partido se ha decidido, el partido lo decida casi. Al final no nos olvidemos que ha cogido el partido por las riendas. Ha asumido la responsabilidad de los seis últimos ataques. Es muy arriesgado lo que ha hecho. Porque probablemente crees acciones donde crees mucha duda con los árbitros. Es muy arriesgado, pero lo hace tan bien. Pinta tan cerca, tan potente, con tanta efectividad. Bueno, sí, tener un Acacio no está mal. Me voy a preguntar. No sé si conoces las declaraciones de un jugador de fútbol americano. Bueno, ha dicho que si hace un equipo de Estados Unidos, ya ganan. Que no ganan porque no quieren, vamos. No sé si... Pues ojalá se animen. Será bueno para todos. Incluso una NBA de balonmanos allí en Estados Unidos. Todos mucho más trabajo. Con gente mucho más cualificada físicamente. Con el espectáculo que le dan ellos a las grandes ligas. Yo encantado. Como quieran, empezamos. Gracias, David.